La princesa Leonor ha vuelto a ser noticia en los medios debido a este nuevo proyecto que tiene como objetivo averiguar entre los más pequeños qué es un rey para ti. A través de este, se realiza un concurso de dibujo y manualidades para acercar la imagen de la corona, de una forma más cálida y empática posible. Los últimos dos años han sido los más populares para la nieta del rey emérito Juan Carlos, que cumpliría los 16 años en octubre de este año, específicamente el día conocido como Halloween. En 2019, la princesa Leonor debutó en los premios Princesa de Asturias y en los Princesa de Girona, continuando con diversos actos relacionados a la pandemia del coronavirus que acapararon casi todo el 2020. Pero no solamente esos eventos estuvieron en la agenda de la futura reina, sino que la gira por España de los reyes también incluyó la presencia de su primogénita, en varias paradas, destacándose la que ocurrió en Extremadura. La princesa Leonor y el rey Felipe conversando durante el evento. Pero, acercarse a la mayoría de edad no viene solo y menos para una princesa. El 2021 parece ser el año más cargado de su vida y así lo demostró con el mencionado concurso, que despierta la imaginación de los más jóvenes y permite conocer lo que piensan o no, de la casa real. En el cual, la princesa Leonor no solo opacó la figura de su padre, sino que demostró tener el carácter y la simpatía suficientes que una soberana necesita. Y no solo hasta allí llegó su presencia, sino que la esencia de la hija del rey ha concluido el concurso que tiene sus raíces en 1981, con la adhesión histórica de que los trabajos presentados no solo han sido dedicados a Felipe VI, sino que entre los 20 ganadores, hay varios dibujos que emanan a la princesa Leonor, desafiando la consigna de rey por princesa. Este hecho ha sido el precedente para dictaminar que de ahora en más, la presencia de la primera en la línea de sucesión al trono, ya no puede faltar. El documental que revela, los secretos mejor guardados de la princesa Leonor. Hace pocos meses, la princesa Leonor también fue el foco de atención debido al documental que sacó Amazon Prime titulado, Leonor, el futuro de la monarquía renovada. Allí, se revelaron todos los detalles desconocidos que envuelven a la futura reina, con la participación de numerosos periodistas especialistas en la Casa Real, junto a imágenes inéditas desde el momento en que la reina consorte anunció su embarazo, hasta la actualidad. Victoria Federica, junto a su novio, Jorge Bárcenas. Otro hecho que ha llamado la atención en los últimos tiempos en la Casa de Borbón es la disparidad del comportamiento entre los auténticos primos. Estamos hablando de las hijas del rey Felipe, la mencionada Leonor y su hermana Sofía, y los hijos de su hermana, la infanta Elena, Victoria Federica y Froilán. Es cierto que estos últimos son más grandes en edad, ya que ronda los 20 años, pero su educación no parece haber sido la misma que la de las princesas conforme al respeto y la responsabilidad. Tanto Victoria Federica como su hermano, fueron pillados numerosas veces incumpliendo el roe de queda, no llevando puesto el barbijo, y atentando contra las medidas sanitarias de seguridad del coronavirus. Un hecho que hasta le ha causado vergüenza. Si es posible, al exiliado rey Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.